Hola amigos y amigas seguimos estudiando la palabra un capítulo cada día para hoy Isaías 58 recuerda hay un mensaje de Dios para tu vida hoy y vamos a las tres preguntas primero que nos dice este capítulo acerca de Dios leamos versículo 2 que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios me piden justo juicios y quieren acercarse a Dios versículo 4 en adelante aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto es tal el ayuno que yo escogí que de día aflige el hombre su alma que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres cerrantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano dice el versículo 8 entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá de tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia a Dios le disgusta la injusticia y la opresión entre los seres humanos lo que Dios valora según lo que acabamos de leer es la solidaridad el compartir el compartir los bienes con los más necesitados dice él aquí que este es el verdadero ayuno y que si hacemos esto entonces nos escuchará y responderá nuestras oraciones tal como lo sigue diciendo el versículo 9 entonces invocarás y te oirá Jehová clamarás clamaréis y dirá él eme aquí si quiera si quitares de en medio de ti el yugo el dedo amenazador y el hablar vanidad y si dieras tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía ahora leamos el versículo 13 si retrajeras del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamar es delicia santo glorioso de Jehová y lo venerar es no andando en tus propios caminos ni haciendo tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la herencia de Jehová de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado ahora pasamos aquí a otro tema y es el tema del día de reposo del día sábado y aquí vemos claramente como Dios estableció un día semanal para tener comunión plena con sus criaturas con nosotros sus hijos él quiere tener una relación más estrecha con nosotros y por eso ha permitido ha dejado un día de reposo un día de pausa un día de sábado porque dice la palabra que es el séptimo día para que nos deleitemos en este día ahora que dice este capítulo acerca de nosotros el ayuno hablando de ese primer tema del ayuno el ayuno siempre ha sido reconocido como una práctica de profunda espiritualidad hablando de los tiempos de Isaías y del tiempo del antiguo testamento el pueblo judío recibió de parte de Dios la indicación de que ayunaran en el día de la expiación una vez al año eso lo encontramos en el libro de Levíticos capítulo 16 versículo 29 pero además ellos establecieron otros días de ayuno por ejemplo establecieron en el mes cuarto un día de ayuno recordando las brechas que se ocasionaron en las murallas de Jerusalén también establecieron en el mes quinto otro día de ayuno cuando el templo fue destruido y tomaron estos días como parte de su práctica religiosa pero pronto se sumaron a esas prácticas formales a esas prácticas sin sentido simplemente ritos y ceremonias sin ningún impacto en la conducta en el comportamiento en la transformación del corazón y creo queridos amigos que debemos reconocer que nosotros los seres humanos tendemos a ese tipo de prácticas a ayunar a realizar actos para buscar de pronto el favor de Dios o como querer obligar a que Dios haga lo que queremos estamos haciendo de pronto un sacrificio un ayuno pero estamos leyendo que el ayuno que Él quiere que nosotros practiquemos según este capítulo de Isaías 58 es el ayuno del servicio del compartir de ayudar a los más necesitados de dejar la crítica de abandonar el dedo acusador y de ser personas que expresemos amor que expresemos bondad a los que nos rodean por eso la pregunta final es ¿qué debemos hacer? leamos otra vez versículo 6 ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? una pregunta con una respuesta implícita ¿es esto lo que Dios quiere? versículo 7 ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y rantes albergues en tu casa que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? permitamos que este tipo de práctica del verdadero ayuno sea parte de nuestro diario vivir ahora practiquemos también el verdadero día de reposo el descanso semanal el día de sábado siempre el ayuno tanto el ayuno como en la observancia del sábado si lo hacemos debe ser un momento para reflexionar debe ser un espacio para acercarnos más a Dios y tener una comunión más íntima con Él de tal manera que tenga un impacto sobre nuestra conducta no lo vamos a hacer para reclamarle algo a Dios no debemos hacerlo como para ganarnos unos puntos con Dios o para ganarnos la salvación o para obligar a Dios a que responda lo que queremos alcanzar no debemos hacerlo como una práctica espiritual de acercamiento a Dios de rendirnos delante de Dios de rendir nuestra voluntad para que Él entonces haga su obra en nosotros de transformación versículo 10 y si tienes tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía nos llenaremos de luz nos llenaremos de las bendiciones del Señor así que tomemos este camino deleitémonos en el Señor tanto en el ayuno o la observancia del sábado y disfrutemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros dice que subiremos en las alturas creceremos seremos cada día mejores y finalmente estaremos con el Señor en ese lugar de eternidad que Él ha preparado para todos nosotros queridos amigos amigas hemos llegado al final les invito para que tengamos una oración Padre gracias te damos por este momento gracias por tu amor gracias porque nos permitiste un día en la semana llamado el día de reposo el día de sábado para tener un encuentro más cercano contigo permítenos Señor aprovechar y cumplir obedecer tu precepto de este día para que así podamos disfrutar de ese deleite que tú tienes para todos y también ayúdanos a practicar el verdadero ayuno que tiene que ver con servir ayudar compartir oh Señor termino pidiéndote la bendición para todos los amigos y amigas que ven este video en su necesidad tú te glorifiques te lo pido en el nombre de Jesús amén amigos amigas compartan este video y que Dios les dé a todos un feliz día y que Dios te lo pido y que Dios te lo pido y que Dios te lo pido de Jesús y que Dios